¿Qué pasa con la OMS? Las acciones actuales no ayudan nada. Hemos pasado prácticamente dos años de pandemia. En el momento de la pandemia se han hecho muchos estudios y se ha detectado un aumento de todo, de ansiedad sobre todo, depresión, distrés psicológico, distrés postraumático, etc. Aquí en el hospital, una vez pasada la fase aguda, han empezado a detectar síndromes neuropsiquiátricos. Entonces hemos puesto marcha una consulta específica post-COVID en la cual estamos viendo qué pasa con estos pacientes. Y básicamente, sin animar a dar muchos datos, son pacientes que les aparecen síntomas que no tenían antes del COVID. Hay en el hospital unos 1.500 pacientes en seguimiento por neumología, rehabilitación y otros servicios. Y ahí hay un aumento de demanda, sobre todo por parte de neurología, respecto al que hacemos con estos pacientes. Hay que evaluarlos, hay que diagnosticarlos. Se tiene que hacer alguna intervención, programas de estimulación seguramente en entornos ecológicos. Terapia cognitoconductual, derivación de neurología, estamos haciendo informes de incapacidad. O sea que de alguna forma estamos dando respuesta a esto. En los profesionales sanitarios también hemos tenido ahí otro foco de atención. Básicamente, bueno, sabemos, y todos los estudios que hay, que el profesional sanitario, en función del nivel que está atacando la pandemia, en primera línea y en segunda, ha tenido diferentes riesgos de padecer trastornos. Cuanto más contacto con paciente infectado, antecedentes psiquiátricos, cuarentena prolongada o sensación de apoyo de falta organizacional, incluso también el estigma social, el personal que está trabajando en COVID y después los vecinos no se acercan por si acaso. Todo esto aumenta el riesgo de que haya habido trastorno mental. En esta consulta que lleva la doctora Mestre, se han atendido unos 40 profesionales. Seguramente muchos profesionales han buscado otros circuitos. Y es una breve descripción del perfil de profesional que hemos atendido. Mujer, 76%, la edad media de 46 años. Un 23% tenía antecedentes psicopatológicos. El 40% de ellos ha precisado baja laboral. La demanda ha ido por picos, con unas semanas, meses de retraso después de los picos de coronavirus. Y las categorías profesionales que más han solicitado ayuda han sido enfermería, 50%, y después del resto.